Recalcó el corazón Recalcó el corazón, ya no lo quiero Encuentro que este amor es muy sincero No voy a regalar porque está solito y yo tengo miedo Que se vaya a enfermar, no tiene aquí nada más, pa' que lo quiera Recalcó el corazón, ya no lo quiero Encuentro que este amor es muy sincero No voy a regalar porque está solito y yo tengo miedo Que se vaya a enfermar, no tiene aquí nada más, pa' que lo quiera Pobre corazón, dentro de mi pecho ya está sufriendo No tiene aquí nada más, quien esta soledad se está consumiendo Pobre corazón, dentro de mi pecho ya está sufriendo No tiene aquí nada más, quien esta soledad se está consumiendo ¡Jepa! El regalo al corazón, corazón Se regaló un corazón ¿Quién se lo quiere ganar y llevar? El regalo al corazón, corazón Dime capitán, tú que conoces las aguas de este mar El regalo al corazón, corazón 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 Presiento que se muere Y no lo puedo evitar, qué dolor Jesper, lo hago al punto Y qué rica salsa, vacílalo con su envadir Te regalo al corazón, corazón Yo estoy buscando Quien lo quiera y lo agarre bien El regalo al corazón, corazón No, no se pelean y se venden Me le da gratis y dame tu favor El regalo al corazón, corazón Tu quieres Se va la salsa, se va la salsa y vacílalo ¡Suscríbete al canal!